Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. En Estados Unidos, el día de hoy, se celebra de una manera muy simpática, muy especial. Voy enfocando mi cámara. Mientras les digo, porque le llaman April Fool's Day, el día de los tontos en abril. Y este es el equivalente a lo que nosotros tenemos como el 28 de diciembre, que es el día de los inocentes. Así que, inocente palomita, no te dejes engañar, porque este día nada se debe de prestar. Pero sí, tienes que confiar. Eso sí, nunca la confianza la debes de soltar. Y para eso estamos aquí nosotros también, para ver si logramos que confiese en nosotros. Porque hoy te vamos a hablar de un tema. ¡Ah, caramba! ¡Qué tema tan grande! Antes de todo ello, sin embargo, saludos a todos, bienvenidos. Estamos en Conciencia de Unificación. Somos la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Y aquí presentes, ya los introduzco para ustedes, Selenita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Henry. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Igualmente de tenerte. Gálata, ¿qué tal? Igual, ¿verdad? Bien, contenta. Muy bien, muy buenas noches a todos. Pues aquí también compartiendo juntos y pues escriban todas sus inquietudes y preguntas, porque para eso está este espacio. ¿Cómo ven a Eric? Qué serio, ¿verdad? Qué contento. Ahorita nos va a decir, todos lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, la conciencia de unificación. Ya llegó, ya llegó. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien y de buenas. Es viernes y como ya se los he dicho, pues la conciencia de unificación y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos y como decía Gálata, pues empiecen a escribir, porque los temas, como siempre, bien interesantes. Y esperemos que lo disfruten y que aprendamos y que tengamos más claridad respecto del tema que hoy vamos a tratar. El tema es Dios y su hijo. Bueno, antes de entrar ya en tema, vamos a pedirles que nos escriban, que participen, que nos hagan sus comentarios, que nos sugieran algún tema, en fin, etc. Yo mientras aquí desenfocado les voy a platicar. Bueno, Dios y su hijo. Ay, caramba, todo esto lo tenemos que ver desde nuestra condición humana. Esto quiere decir que nosotros como hijos de alguien tuvimos que ser atendidos desde el nacimiento. La condición humana es de tal naturaleza que no somos como los bambis, ¿verdad? Que nacen y a los dos, tres minutos ya se levantaron así como borrachitos y le están dando empujoncitos. Y a los diez minutos ya están caminando como si nada. No, nosotros ahí tenemos que estar bien cuidaditos y chillones y quién sabe cuánto tiempo pasa. Entonces la tarea de ser papá o mamá, especialmente mamá en esas primeras etapas de la vida para cualquiera de nosotros, pues es una tarea de mucho cuidado. Y no se diga que los padres lo deben de saber. ¿Qué creen que pasa entonces con Dios si lo consideramos nuestro padre? Pues que también nos va cuidando. Ni nos va cuidando, pero como que nosotros somos hijos rebeldones. Para él ya en un momento dado, como que fuimos ya adolescentes, dijimos. Ah, pues yo me revelo. Yo quiero hacer las cosas como yo las quiero hacer. Tú ya me cuidaste. ¿Sabes qué? No, yo quiero sentirme como tú sientes. Entonces vamos a hacer las cosas de otro modo. Yo me das libre albedrío y yo me dedico a hacer mi vida por acá y a ver cómo me va. Pero hijo, como buen papá, hijo es que eso te va a llevar al descalabro. No le hace. Hasta acá Stevens cantó una canción sobre padre e hijo que dice algo así, ¿verdad? Pues tú lo sabes, pero yo no lo sé. Entonces ahí me meto. ¿Y a qué se metió? A jugar el juego de separación. Bueno, pues ahí andamos de hijos rebeldones. Bien, como que no queremos hacerle caso a nuestro padre, que a la vez es nuestra madre. Y entonces ahí tenemos una relación con él que a veces no la tenemos siquiera. Vamos a ver cómo nos vamos a meter a este tema. Pero nosotros ya de entrada y por este juego de separación que nos pusimos a jugar, podríamos considerar que somos hijos rebeldes de Dios. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con esa idea? Eric, ¿tú estás de acuerdo con esa idea? ¿Cómo la ves tú? Pues sí, a muchos les podría extrañar este tema de la rebeldía. Pero, pues bueno, creo que en anteriores ocasiones hemos dicho ya, ¿no? Que precisamente, pues los padres, o mejor dicho, en este caso, pues Dios nos quiere, nos ama y como las creaciones que somos de él, pues nos ve como lo que verdaderamente somos, ¿no? Como seres totalmente ilimitados, abundantes, etcétera. Y nosotros somos los que por rebeldía, pues nos hemos alienado de ese hecho, iba a decir de esa idea, pero en realidad es de ese hecho, ¿no? De lo que realmente somos de decir, nosotros somos X cosa, pero nos creemos esta Y cosa que vamos a llamarlo así, es algo peor. Pues entonces estamos cayendo en realidad en rebeldía, ¿no? Porque habiendo tenido todo, pues nos conformamos con nada. Y es así como deberíamos de estarlo viendo o concientizándonos. Porque si nos concientizamos de que en este mundo de separación, tal cual como estamos, no lo tenemos nada. Y si, digamos que volvemos al camino del bien o del recuerdo, pues vamos a regresar otra vez, como también lo hemos dicho, a la casa del padre, ¿no? Y vamos a recordarnos quiénes somos. Entonces, en efecto, mientras nosotros le hagamos caso a nuestros egos, mientras nos sigamos sintiendo limitados, escasos, mientras nos creamos un cuerpo, pues vamos a estar en rebeldía total. Porque, ya lo dijimos, esa no es nuestra realidad verdadera. Perdón, perdón. Ahí está la parábola del hijo pródigo que Jesucito nos legó, que lo ilustra muy bien. El padre que tiene varios hijos y les da su fortuna. Se la reparten y dicen, ahí está, hagan lo que quieran con ella. Y los otros como que van cuidándola, como que la van llevando de una forma, la quieren aumentar y demás. Y uno de ellos dice, no, yo me dedico a lo mío y punto. Y se va. Y hace un despilfarradero de todo lo que le dejó su padre hasta que de pronto ya no tiene nada, ni un quinto ni en qué caerse muerto. Y entonces dice, ay, mananita, se siente que te feo esto. Se me hace que entonces, ¿a quién recurro? Y yo, pues, ya recurrí a todos y, ay, y se le ocurre recurrir al padre. Y ahí viene como perrito con la cola entre las patas con el papá. Y como pidiéndole, mira, ya regresé, hice mal uso de lo que tú me dices, que es todo. Y mira, aquí estoy arrepentido de todo eso, pero también pidiendo te ayuda porque, ¿qué hago? ¿Me recibes? Yo, mira, ponme un lugarcito ahí en el desvano, en el granero ahí con las vacas, no importa. Pero dame un lugarcito y yo trabajo y yo hago y demás. Y yo, sorpresa, el padre lo recibe y le dice, no, si tú eres mi hijo, venga, fiesta, pum, despilfarro y todo lo que sea. Y le da todo. Y lo recibe como el rey. Y entonces el hijo se queda, mira mi padre cómo es conmigo y mira cómo fui yo con él. Gran reflexión que nos hizo hacer Jesucito al respecto de eso. Porque si hablamos de esta rebeldía de condición humana, en que el padre nos dio todo. Y dijo, ok, tú quieres hacer con eso algo, lo que tú estás pensando que se puede hacer. Bueno, pero yo te dije, va a ser un despilfarro, vamos a decirlo así. Pues entonces, ahí tú sabes. Y ahí se va el hijo y vamos a buscar que sea pródigo, que regrese y vuelva a tener todo lo que tenía. ¿Andamos en esa actitud nosotros? ¿Tenemos esa relación con el padre? ¿Reconocemos que nos dio todo? ¿Lo reconocemos a él? ¿O todavía andamos queriendo hacer por nuestro lado? Yo creo que ahí viene la cuestión importante de este tema. Dios y su hijo. No hablaremos un poquito de por qué es su hijo y no sus millones y millones y millones de hijos, ¿verdad? Pero vamos primero por aquí. A ver en la actitud. Selenita, ¿tú cómo ves? ¿Andamos cómo? ¿De hijos pródigos ya? ¿Como queriendo regresar? ¿O la mayoría andamos todavía como cómo? ¿O cómo ves tú que está sucediendo el asunto? Según la parábola. Yo creo que, gracias gente, yo creo que es por etapas. Yo me acuerdo que cuando era niña lo extrañaba tanto y lo sentía a la vez tan cerca. Y cuando era adolescente decía, ¿y si existe ese señor? ¿O qué? Y entonces es cuando más separados estamos. Y hasta que no nos llega a una situación de choque, como tú dices, en donde necesitamos ese algo más. No nos basta un amigo, no nos bastan nuestros padres o hermanos o la pareja. Necesitamos algo más. Es cuando nos acordamos y aunque no creamos en él, decimos, y todavía decimos, si de verdad existes, y entonces, ¿por qué le hablas si crees que no existe o todavía lo dudas, no? Entonces, si de verdad existes, échame la mano, ayúdame. Y muchas veces tenemos que caer y caer y caer. Y en cuanto nos ayuda, allá, y nos volvemos a ir como el hijo pródigo. Y hasta que no volvemos a caer, ahí regresamos otra vez llorando porque nos caímos. Y cuando ya no lo sueltas y empiezas a vivir, pues no sé si decir bajo sus reglas, porque no es que te ajustes a algo, a la fuerza, sino porque lo que él te da te llena totalmente, que ya no quieres irte de rebelde, ni quieres malgastar lo que te dio, sino quieres quedarte ahí, quieres seguir aprendiendo y quieres seguir recibiendo y quieres seguir abriéndote para recibir todo lo que te da. Y entonces ahí es cuando, pues, la pregunta que tú hacías, ¿cómo andamos? Dejamos, dejamos de ser rebeldes. Claro, como dice el maestro Crayon, dejen de ser humanos. A veces no podemos dejar de ser humanos, pero ya es mucho menos. Así, así lo pienso yo, Henry. Pues por lo menos dejar de pensar como humanos, que bueno sería dejar de ser humanos, es que si ya nos resolvimos, que andamos en otro estado del ser, o ya resueltos en casa. Porque casa la vamos a considerar donde el Padre nos acoge, donde el Padre nos creó, que no es precisamente un lugar como lo vemos nosotros, espacio y tiempo, pero más bien es un estado de conciencia, un estado del ser, una expresión de un todo amoroso que cobija, que manifiesta y demás. Gálata, a ver, ¿cómo quieres tú entrarle a este tema? Yo puse una tendencia, pero vamos a ver cómo lo pones tú, a ver. Yo quisiera llevarlo a el cambio de perspectiva. ¿En qué sentido? En este momento, cada uno de nosotros que estamos compartiendo, y personas que se van a integrar después, tenemos la posibilidad de darnos en que somos, identificarnos como el Hijo de Dios, con toda la herencia que hay de por medio, porque podemos quedarnos justamente en las ideas, y suena bien padre, pero se trata que en este instante tengamos acceso a eso, en el sentido de no esperar a que haya un proceso en mil vidas, puede suceder así de extremistas, somos los humanos, o que tienes que hacer un procedimiento tal para que, sino que en este momento yo me identifico como la Hija de Dios, y más bien en esa misma realidad que mi hermano forma parte de mí, y todos juntos somos el Hijo de Dios, y es ahí donde nos enfrentamos a situaciones del mundo, porque nos creemos humanos, en donde, ah, pero sí, y las escalas, ¿no? Y los juicios, y es ahí donde identificamos cómo el mundo nos atrapa para que nos alejemos de esa identificación como hijos de Dios. Entonces, el mundo que tenemos es el resultado de que nosotros nos neguemos a aceptarnos como ese hijo. Entonces, en este sentido lo quise llevar más práctico, porque muchas de las ocasiones aspectos como miedo, culpa, hacen que la persona dice, no, es que primero tengo que purificarme y lavar mis culpas. Y probablemente si nos, y más bien, sucede porque el humano lo necesita, pero no porque el padre te lo pida. Y dice, bueno, ustedes validan eso, pues adelante. ¿Qué tienes que hacer tal, tal, tal? Perfecto. Pero en este instante, si nosotros abrimos el corazón y hacemos esa disposición total de nosotros mismos a nuestro padre, es donde se abre ya la posibilidad para tener una experiencia diferente, aún estando aquí encarnados, aún en este sueño. Y fíjense que pasa otra cosa que deberíamos de considerar. Cuando andamos ya por esos lados de que, ay, no me está yendo tan bien, y ahora para dónde volteo y qué hago. Y como que uno quiere voltear para allá, arribita, como diciendo, ahí se estará de veras, como dice Selenita. Si de veras existes, bueno, ahí empiezan las cuestiones muy de considerarse. Pero en esa actitud está también el darnos cuenta de que, pues, nos abandonó. Entonces, porque mira cómo estoy. Si realmente hubiera sido yo su hijo querido, como dicen que así nos ve, y eso que yo todavía no creo en él, pero vamos a verlo. ¿Por qué me abandonó? No, se me hace que no me quiere, porque si no, no me hubiera dejado hacer de las cosas. Bueno, ahí empezamos como niños berrinchudos otra vez, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo, cómo, cómo? Espérate tantito. Tú pediste libertad, tú pediste libre albedrío, tú quisiste hacer las cosas como las has estado haciendo. Y ahora resulta que le echas al padre en cara, o le quieres echar en cara, primero, a ver si hiciste. Segundo, que si hiciste, ¿por qué me abandonaste? Ah, caramba, entonces, a ver, espérate tantito. ¿De verdad el padre nos ha abandonado? ¿Cómo deberíamos de enfocarlo para ya dar un paso verdaderamente, ya no nada más, de niño berrinchudo que quiso salirse con la suya y ya? Si realmente lo que es el mundo ya no te está dando lo que tú quieres, y ya te está viniendo como que, ay, está medio difícil, ay, como que, ay, 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 entonces, y quieres voltear para arriba, pues, llegarle por el lado bonito, ¿no? Nada de que, ¿y tú por qué me abandonaste? Si realmente existe, ¿por qué me botaste? Y como que, ay, caramba, qué olvido tenemos de las cosas y qué comodinos somos para pensarlo, porque, no, 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 se nos olvida que nosotros quisimos eso, y que nosotros somos los, los que no hemos volteado a ver qué está pasando ahí arriba, pero si volteáramos, como ya queremos, según esto, voltear, entonces nos daríamos cuenta de que el padre, pues, nos abandonó, nos dejó así, a nuestro, como nosotros quisimos, y ya, o nos dejó como nosotros quisimos, pero no y ya, algo también habrá hecho como buen padre que es, que amoroso que es, y como viéndonos como su hijo, y como viendo que todos somos uno, ¿qué hizo el padre, Eric, en ese sentido? ¿no? Sí, y bueno, y antes de responder tu pregunta, y muchos todavía dicen, pues bueno, imagínense, si Dios, este, dejó a Cristo en la cruz, pues, ¿qué hará conmigo? ¿no? O sea, todavía a ese grado de victimismo pudiéramos llegar al respecto, ¿no? Y, y pues bueno, aquí también lo importante es, desde mi punto de vista, concientizarnos de todo lo que se nos ha enseñado, ya sea culturalmente, religiosamente, familiarmente, este, inclusive, por la zona geográfica donde estemos, y pues eso es lo que nos enseñan la mayoría de las, de las religiones, la mayoría de las tradiciones, ¿no? Que Dios abandona a su hijo, y su hijo lo ven solamente como Jesús, como el maestro Jesús, ¿no? Y pues bueno, seguramente si nos han estado siguiendo, ya hace algunos, hace algunos programas, platicamos sobre esto, sobre, sobre cómo se originó todo este juego de separación, ¿no? Entonces, regresando a, a responder tu respuesta, pues cuando, cuando el padre amorosamente le dice al hijo, pues bueno, no puede ser, no puede ser que, que estemos separados, pero si quieres experimentarlo, entre comillas, o, o aparentemente experimentarlo, pues adelante, ahí está el libre albedrío, entonces, deja al hijo que caiga en el sueño, pero el padre amorosamente le responde, y como, como todo padre, o como toda madre que ve al hijo, que ve al bebé, que de repente cae en un sueño, y que de repente ve que el bebé, este, salta, ¿no? Este, está sobresaltado, y seguramente está teniendo pesadillas, pues la mamá, ¿qué hace amorosamente? La mamá, amorosamente, lo acaricia al bebé, le empieza a hablar muy suavecito, y no lo despierta así bruscamente, y le dice, oye, no, despierta, ¿no? Porque date cuenta que estás en una pesadilla, ¿no? No. Así como la madre, con su bebé, pues el padre amorosamente, dice, ok, lo voy a despertar amorosamente, y esa herramienta, que ya también hemos dicho, bueno, herramienta, yo le llame ahorita, ¿no? Herramienta, pero esa respuesta del padre, ante, ante esa necedad del hijo, de quedarse dormido, pues es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, es esa voz dulce, suave, amorosa, baja, quieta, que nos está invitando, a regresar con el padre, pero nosotros estamos, en un mundo tan alocado, tan, tan lleno de distracciones, tan ensimismados, que ese tipo de voces, o esa voz en específico, no la escuchamos, y preferimos, escuchar, aquellas voces, ruidosas, e inquisitorias, como son las voces del lego, o la voz del lego, ¿no? Que se dice, que es una voz, estrepitosa, y que ahí si volteamos, luego, luego a ver, ¿no? Porque decimos, bueno, le voy a hacer caso, a una voz, pues que me habla, muy fuerte, versus, no le hago caso, a una voz, que me habla tan suave, sin saber, precisamente, que, pues la respuesta, a todas nuestras pesadillas, y queremos terminar con ellas, está de este lado, está del lado de la, de la voz que nos trata, de despertar dulcemente, ¿no? Sin embargo, bueno, para, para la gran mayoría de nosotros, es bien difícil, porque pues, nuestro día con día, es hacerle caso, a esa voz ruidosa, a esa voz del lego, y cuando queremos hacerlo, pues parece que todo se va también en nuestra contra, ¿no? Porque todo lo que vivimos en nuestro día con día, está basado en el ego, en la, en la comparación, en la separación, etcétera, y cuando empezamos ya, por fin, nos llega alguna, alguna ayuda, nos llega algún libro, nos llega algún video como este, es cuando también muchos de nosotros empezamos, a cuestionarnos, ahora sí, y a decir, debe de haber una forma diferente, de ver estas cosas, y es ahí en donde, desde mi punto de vista, debemos de tomar ventaja, y decir, tratemos de experimentar, algo diferente, de lo que hemos experimentado, para dejar de percibir, y ahora sí, empezar a conocer, como conoce Dios. Muy bien, vamos a dar reconocimiento, de dos saludos, que ya llegaron, Miguel Míos Reyes, siempre fiel, nos dice, buenas noches maestros, saludos a todos, Vanessa Sanro, Vanessa Sanro, nos dice, buenas noches, bendiciones y abrazos, bienvenidos a ambos, gracias por estar y por escribir, ojalá que los demás, que nos hacen el favor de vernos, nuestros demás hermanitos, nos escriban, y nos pregunten, nos consulten, o opinen, y que planteen, su propia idea de las cosas. Muy bien, entonces vamos a ver, la cuestión ya un poquito más hacia adelante, supongamos entonces, que ya decimos, bueno, si existe Dios, ok, y debe de ser, porque si no, yo estoy frito, porque entonces, si estoy nada más, al, al, a la aventura del asunto, porque ni yo sé que, si, que, que va a pasar después de la muerte, tengo un alma, ese tipo de cosas, cuando ya vas avanzando, y dices, no, 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 pero a empezar, necesariamente tengo que tener un alma, porque necesariamente, porque yo lo quiero ver así, porque si no, caigo en desesperación, en, en, angustia, en crisis existencial, y no, yo lo quiero ver como que, además, me narran, me dicen, que sí, que existe Dios, que sí, que existe el alma, y que si nos tomamos en cuenta, desde esos puntos de vista, tenemos una solución, hermosísima, entonces dicen, no, yo necesariamente tengo que, sí, existe el alma, sí, existe Dios, ahora, yo quiero ir para allá, y empezamos a vernos, en una nueva relación con Dios, la relación de Dios, con nosotros, nunca cesó, ahí puso su respuesta, el Espíritu Santo, ya lo mencionó Erika, ahora, somos nosotros, los que tenemos que reconocernos, como, que somos hijos, y que, Dios, es amoroso, y que siempre ha estado con nosotros, pero que andamos de rebeldes, y no quisimos verlo, ahora que queremos, verlo, entonces vamos a tener que, seguir ciertas cuestiones, de entendimiento, que ya tengan que ver con, a lo que no está, muy entendido por nosotros, esta relación entre padre e hijo, y así nos empiezan a decir, pero es que, todo es uno, ah caramba, entonces, que quieres decir con eso, en cuanto a mi padre y yo, pues que tú, eres uno con tu, padre, yo también lo soy, todos somos uno, con nuestro padre, uno, pero entonces, a ver, explícame eso, ah, pues no ven ustedes, que se dice, su hijo unigenito, Dios y su hijo, ahí empezamos a ver, cosas que no nos vienen bien, en entendimiento, a nuestra cabecita, pero si las empezamos a abordar, a estudiar, a dejarnos guiar, a abrir el corazón, y sentirlas por nosotros mismos, entonces, como vienen claridades, y este galimatías de que, como que Dios y su hijo, que no somos un montón, empieza medio a tener más sentido, porque el sentido que tiene, no lo vamos a entender, desde el pensamiento racional, el pensamiento de separación, sino desde el sentimiento, que maravillosamente, uno de nuestros maestros, nos acaba de decir precisamente, que el sentimiento, también tiene su propio sentimiento, el maestro Moisés nos lo dijo, entonces, el nuevo pensamiento, que hay que abordar, es el del sentimiento, porque el sentimiento, también tiene su propio pensamiento, y este es de unificación, si pensamos entonces, con el sentimiento, fíjense lo que estoy diciendo, pero así nos lo planteamos, entonces, esta cuestión de padre e hijo, ya tiene más sentido, en cuanto a que son uno, pero, ¿cómo lo vamos resolviendo, sobre la marcha? Selenita, ¿te ha costado trabajo, entender esa cuestión, de que somos uno con nuestro padre, y que el padre y su hijo son uno? Al principio sí, porque, pues, traía las ideas, de las religiones, y yo decía, ¿cómo te siento tan amoroso, y por qué te tengo, que tener miedo, y por qué me tienes, que castigar, y por qué me tienes, que dar lecciones, un padre, amoroso, como tú, no haría eso, entonces, vámonos ahí, quitándonos, todos esos conceptos, de un Dios castigador, porque eso no existe, bueno, existe en sus libros, pero realmente, no es así, ahora, cuando empiezas, ya, o, o dices, Dios, ayúdame, te ayuda, y, alguna vez, hace poco me dijeron, a ver, compruébamelo, no estamos, para comprobarlo, cada, yo te puedo, compartir mi experiencia, pero a cada uno, nos hace sentir, su amor, su abrazo, su calor, su seguridad, conforme, tú eres, te va a dar, esa certeza, y lo vas a sentir, y así seas muy racional, así seas un médico, así seas un científico, te va a hacerlo sentir, que no vas a poder negarlo, y entonces, es ahí, cuando tú vas a tener, tu propia experiencia, y como dice Henry, de forma lógica, no lo puedes entender, pero como lo estás sintiendo, dices, es real, y lo siento, y lo sé, pero por qué lo sé, si no lo puedo explicar, y entonces, caes otra vez, no lo sé, pero lo siento, y lo valido, fíjate que quiero traer, algo que dice, la maestra Kuan Yin, y dice, que nosotros, no nos podemos comunicar, porque queremos expresarlo, todo con palabras, y las palabras, muchas veces, no reflejan, ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, entonces, ella nos sugiere, comunicarnos, sintiendo, con todo nuestro ser, y así es, como tenemos que comunicarnos, con el padre, hoy Henry, ya no tengo duda, hoy sé que, siempre estoy con él, aunque no lo tenga en mente, todos los días, pero eso ya lo tengo, por certeza, de que él siempre está conmigo, y hay veces, que es tan amoroso, que me lo recuerde, en un detalle, así como los amigos, así como los amantes, recuerden su amor, en algo físico, en un abrazo, en una flor, el padre también, y dices, eres tú señor, yo sé que sí, muchas gracias, por estar conmigo, así lo vivo. Fíjense ustedes, que esta cuestión, que acabas de plantear, en medio de lo que dijiste, que fue, a ver compruébamelo, varias cosas a reflexionar, en el sentido, al respecto, de quienes lo dicen así, primero, quieren que otro, les demuestre, lo que no quieren ellos ver, entonces, como niños chiquitos, derrinchudos, enséñamelo, es que estaría tuya, no lo quieres hacer, ok, quieres que otro, te lo demuestre, pero diciendo, no, me lo demuestras, y con mis parámetros, como yo quiero, si no están como yo digo, entonces no te creo, como diciendo, mira, yo decido sobre mí, y no me vengas a convencer, de algo que yo no quiero convencer, esa persona no está lista para lo que propicia la posibilidad de entender a fondo la condición humana, entonces no está en crisis esa persona, su pensamiento no ha hecho crisis todavía, confía demasiado en su pensamiento racional, su pensamiento de separación, y, pues, desde ahí quiere la demostración, segundo punto, esa cuestión tiene que verse desde adentro, no desde afuera, segundo punto, cuando se estudia filosofía y lógica, sobre todo en la materia lógica, se demuestran dos cosas con la lógica, que Dios no existe, y que Dios sí existe, con los mismos principios de lógica, entonces, si es por la lógica, no puedes resolver la cuestión, Dios existe o no existe, la lógica, hay argumentos que demuestran con lógica que Dios no existe, y hay argumentos que demuestran con lógica que Dios sí existe, entonces, ¿qué haces con eso? pues no tienes por ahí la solución, y tercer punto, está la película Contacto, que yo les recomiendo ver, hay una escena fabulosa, que ilustra lo que tú dijiste, a ver, demuéstramelo, está un sacerdote, tratando con una científica, astrónoma y física y todo, racional a más no poder, no sé, o sea, no plus ultra, y el sacerdote hablando con ella, tiene una relación un tanto así como de cercanía, entonces, ella le dice, a ver, demuéstramelo, que Dios existe, así como tu amigo o tu amiga te lo planteó, igualito, ¿sabes cuál es la respuesta que le da él a ella? le dice, a ver, espérame tantito, tú amabas a tu papá, así se lo dice, tú amabas a tu papá, y ella adoraba a su papá, toda la película se la pasan alrededor de ella y su papá, pues claro, lo adoro, y entonces se le dice a ella, demuéstramelo, y ella se queda, ¿cómo te voy a demostrar que yo, no lo planteé así, pero ella lo está pensando, como diciendo, ¿cómo te voy a demostrar que yo amo a mi padre? Lo que yo diga no te va a convencer, exacto, hay cosas que se resuelven, no por el pensamiento racional, el sentimiento es una de ellas, entonces, querer demostrar la existencia de Dios, a partir del raciocinio, no funciona, y querer demostrar el sentimiento a los racionales, tampoco funciona, y ella se dio cuenta de eso, entonces las personas que dicen, a ver, demuéstramelo que Dios existe, chicos, y mis recomendaciones, no le entren, es imposible, que la persona se convenza de algo que no se quiere convencer, y menos si es bajo su regla de raciocinio, no es posible, para entrarle a esa cuestión, tiene que ser desde el sentimiento, necesariamente, si en tu sentimiento, que ya se empieza a abrir la cuestión, de que yo siento que debe de haber una posibilidad, que no he contemplado desde mi raciocinio, o que mi raciocinio no me da, entonces yo entro en posibilidad de búsqueda, desde esas fases, no desde estas otras, para esas personas, el techo de este programa, si son racionales, a más no poder y quieren que les demostremos, es imposible, no se los vamos a poder mostrar, y menos si tú no quieres que te lo demuestren, bajo principios que no son los que tú vas a ser válidos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos los que, ya están validando su sentimiento, y necesitan, la cercanía con algo, que es más allá de este mundo irracional, loco, y pues las cuestiones, para ellos hacemos este programa, y esta serie de programas, entonces vamos a verlo desde ese punto de vista, el sentimiento, Galata, tú necesitas que el sentimiento te indique, el proceder, una vez que ya lo sientes al padre, como si el padre sí existe, si el padre está en contacto conmigo, tú necesitas que el sentimiento te indique, hazle así, hazle así, vamos, el sentimiento tiene esas posibilidades, te va indicando cómo ir haciendo, para que vayas validando al padre al 100% en ti, y que lo veas en todo, o no. Sí, porque tiene que ver con la vía de comunicación, el sentimiento está en el corazón, y es a través del corazón, que se hacen esas conexiones, con algo distinto a este mundo, inclusive con el corazón de nuestros hermanos, que están alrededor, porque hablando justamente de las ideas, de la lógica, muchas veces, como decía Selenita, queremos comunicarnos, pero aún teniendo ciertos argumentos lógicos, no se puede establecer la conexión, aún estando de este lado, y es a través del corazón, en que puedes quitar muchas barreras, para comunicarte con el otro, entonces, esto es una manera de hacer, porque eso ya está en nosotros, que al estar como humanos, nos hemos negado, pero eso es algo natural, que nos permite la comunicación aquí, en el sueño, pero también en esas otras expresiones de amor, en este caso, el padre mismo, cuando nosotros vamos haciendo en el día con día, podemos regirnos a través de lo que dice el mundo, que está muy apegado al pensamiento, o podemos regirnos por nuestro sentir, esas certezas, porque desde el pensamiento, generalmente hay dualidad, en el sentido de, sí o no, bueno o malo, correcto o incorrecto, y cuando vamos desde el sentimiento, simplemente lo sabes, cuando tienes que tomar una decisión importante, trascendental, hay algo que te lo indica, ese es lo que conviene hacer, inclusive si haces tú esa apertura, para solicitar la guía expresa, vamos que si son desde señales, etcétera, pides algún acuerdo, pero finalmente, tu conexión hace, que vayas por un camino más armonioso, en lugar de estar yendo, en un árbol interminable de posibilidades, para que después sientas duda al final, entonces, hasta en ese sentido, a nivel energético, conviene más irnos por el sentimiento, porque hablamos de certezas, porque en el otro, siempre va a haber una duda al final de, y si no tomé el camino adecuado, ¿qué hubiera pasado? Y es ahí donde ya empezamos a notar, que la plenitud está, justamente desde el corazón, porque en el otro, siempre vas a sentir vacío, de algún tipo, entonces, pues sí, es tan necesario, que se haga esa apertura de corazón, y conexión hacia lo más alto. Le voy a pedir en cabina, a quien nos está atendiendo, que por favor, pongan en pantalla, lo que acaba de escribir Gaby Cortés Rocha, porque lo voy a leer, y quisiera que abordáramos, lo que ella escribe, háganme ese favor en cabina, por favor. Gaby Cortés Rocha, adelanto, nos dice, hola, es un gusto verlos y escucharlos, nos han hecho creer que Dios no se ve, ni se oye, que solo se siente, pero claro que se ve, Él está en todo patrón de la creación, lo escuchamos en todos los sonidos de la creación, Él está en el latido de tu corazón, y por supuesto que se siente en todo lo que vibra en amor. Qué bonita charla, un abrazote en luz. Bueno, no apareció en pantalla, ya se los leí, pero vamos a ver qué nos dice, Érica, al respecto de este comentario, por favor, Érica. Sí, pues, tanto se ve Dios, que lo estamos viendo, ¿no? O sea, aquí nos vemos, aparentemente, cuatro personas separadas, pero aquí está Dios, y los que estén en su casa, o nos estén viendo desde el trabajo, desde la calle, o lo que sea, pues también están viendo a Dios, también están experimentando a Dios, lo están sintiendo, lo están oliendo, porque ahí están todos, todos nuestros hermanos alrededor precisamente, ¿no? Y ese es el, ese es el chiste de concientizarse de que todos somos uno. Si decimos que nosotros somos uno con Dios, entonces eso quiere decir que Dios está en los ojos de cualquier persona, está en las palabras de cualquier persona, ¿no? Y pues sí, evidentemente, donde hay también amor, donde hay dos personas charlando, teniendo un mismo objetivo, tratando de unificarse en cualquier manera, pues ahí está Dios, y ahí está también el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con Gaby, en realidad muchos pudieran creer que este tema de Dios es un tema como muy metafísico, ¿no? Que precisamente como ustedes lo estaban abordando, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? No te lo puedo demostrar, simplemente lo sé, pero en efecto, más allá del, del, del sentimiento, más allá de la experiencia también, y, y repito, si, si nos concientizamos de que todos somos uno, entonces Dios sí se puede ver, y si se puede tocar, cuando nos tocamos, estamos tocando a Dios, y cuando tocamos a nuestros hermanos, estamos tocando a Dios, así de sencillo. Entonces, cuando pensamos que nuestra alma existe, y que Dios también existe, y que todo es uno, estamos ya en las posibilidades de todo lo que se acaba de apuntar, que Erick acaba de comentar, si todavía andamos con la idea de que quién sabe si yo tengo alma, quién sabe si Dios existe, estas son nada más palabras en el aire, no significa nada para la persona que no lo vea así. Entonces, entrarle al tema Dios y su hijo implica, yo diría que necesariamente, que vayamos por el camino que lo permite ver y percibir, y tener claro, y hacer evidente aún en la aparente separación, que es por el camino de la unificación, del sentimiento, y de lo que resulta de ambos, que es el amor, como fuerza de unificación. Entonces, hay que ser, empezarlo a ser ya amoroso, para que este tema, Dios y su hijo, tenga el sentido más correcto, más amplio. ¿Cuál es el más correcto? El de que es real. El más amplio, pues, ¿qué puedo hacer yo con ello? Maravillas. Y miren ustedes lo que se puede pensar de todo ello. Para el siguiente comentario, quisiera pedir nuevamente que, si nos hacen el favor de ponerlo en pantalla, si no yo lo leo, y ahorita vamos con el comentario que haríamos nosotros al respecto. Primero, gracias a Gaby Cortés Rocha por participar, comentar, y de eso se trata. Escríbanos y díganos lo que piensan. Carlos Enrique también lo hace, y nos dice, ya que estamos aquí jugando a pensarnos separados, es el pensamiento lo que nos enreda más. Por lo tanto, es el sentimiento la manera correcta de encontrar las respuestas. El pensamiento nos enreda más en esta idea de separación. El sentimiento, o sea, el amor, nos resuelve. Helenita, ¿quieres tú abundar en este comentario de Carlos Enrique? Apuntar algo, decir algo. Adelante. Es que lo entiendo perfecto porque tú recordarás, Henry, que yo era así. Yo quería que me explicaran científicamente el contexto histórico de la situación del fenómeno, este, de forma física y sobre qué ley se estaba experimentando y demás. Y era un cuento de nunca acabar. Pero cuando verdaderamente me abrí a sentirlo, ya no necesité tanta explicación, pero para que llegara a eso, pues pasó como un año. Y eso como un año que ustedes vivieron, porque todos los que vivía antes, y fíjate que hubo una señora que me tuvo tanta paciencia que hasta investigaba y me explicaba un contexto y tal como para que yo tratara de entender, lo cual agradezco infinitamente, pero no hay nada como el sentimiento y fíjate que Carlos Enrique hace énfasis, es el sentimiento, la manera correcta. Y recordando que los maestros nos dijeron que hay un sentimiento, no hay varios. Emociones, N, pero sentimiento es uno. Entonces ahí hay algo más profundo. ¿Y cuál es ese sentimiento? El amor. Lo que tú mencionas de que nosotros vimos un año de tu vida en donde pasaste por ese trance y tan lo vimos que no fuimos nada más nosotros, sino fueron nuestro auditorio. Lo he comentado en otras veces, se te veía llorando en la cámara porque andabas pasando por un destripadero interno terrible, terrible. O sea, uno decía o se mata aquí mismo o se resuelve aquí mismo, pero este que se ve aquí, este ser que se está expresando como desgarrándose desde adentro en llanto y en... Está pasando por esa noche oscura del alma. Está pasando por el punto en donde está transitando entre... ¿Qué hago? ¿Dejo mi racionalidad 100%? Porque hay que dejarla 100%, si no, esto no procede. Y lo cual no quiere decir que no la puedas usar después o que no la puedas usar durante. Lo que quiere decir es que no te sirve la racionalidad para juzgar, vamos a decirlo, juzgar, para validar, para aproximarte realmente a la verdadera solución de este dilema. ¿Existe Dios o no existe? ¿Existo yo como su hijo o no existo? ¿Soy su hijo o no soy su hijo? ¿Y por qué se habla de que solo uno, si yo veo un montón por todos lados? Todo ese destripadero de pensamiento se da, pues, de una forma que se tiene que dar. Y si estás listo para darlo, pues a ver si te animas a sostenerlo. Ella se animó, se leen ese ánimo. Y ahora, pues, ya nos puede decir, ¿te acordarás que yo pasé? Pues sí, efectivamente, por ahí pasamos prácticamente todos, a menos que vinieramos con una impronta un tanto más resuelta. Y ahí están los planes de vida y muchas cosas que hemos hablado. Gálata, ¿tú has tenido crisis existencial de ese tipo? ¿De que existe Dios o no existe? Porque cuando, cuando se va algún ser muy querido, decimos, no, no existe, porque mira cómo me quitaron esto. Y pues, muchas personas, a lo mejor sí creían, pero de pronto dicen, no, porque me quitó a un ser querido. ¡Ay, caramba! Nos da por el berrincho otra vez, otra vez, volvemos niños berrinchudos, ¿verdad? Bueno, preguntaba yo, ¿te ha pasado algo un tanto en estos sentidos? En mi caso, no. Es que yo nací en una familia donde estuve muy cercana a una institución religiosa, pero aparte, en la vida diaria, era Dios lo normal, hablar de él. Ante ciertas circunstancias, pues, ah, primero Dios esto, primero Dios el otro. Y yo veía que sucedían las cosas. Entonces, era como innegable. Entonces, afortunadamente, inclusive yo se lo digo a mi papá, que creo que fue una de las grandes herencias que tuvieron conmigo. Esa certeza de Dios. Y, pero lo que sí me ha pasado es que por algún motivo razón se me acercan mucho a las personas que son muy racionales. Yo también desarrollé la racionalidad mucho, al negar esta parte del sentimiento, mi sensibilidad más bien. Entonces, a mí me tocó, personas súper racionales que también llegaban como cuestionando y recuerdo que me decían, mira, ok, yo no creo, yo no puedo negar ni afirmar que existe Dios. Lo que sí puedo aceptar es que yo veo en ti cosas y que suceden. Entonces, aspectos de manifestación en donde que suceda tal, 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 porque digo, vamos a pedirle ayuda a los angelitos para que sea, salga esto bien, para que salgamos a tiempo, etcétera. Y sucedía como una precisión y dicen, no sé qué haces, pero funciona, pero aún yo me reservo al que yo puedo negarlo o afirmar la existencia de Dios. entonces me decían amablemente, te doy el beneficio de la dosa. Y yo, ay, eso era muchísimo decir para ellos, sí, porque es que yo veo que suceden cosas. Entonces, sí, tal cual. Entonces, eso también me ha permitido a convivir con este tipo de personas que confirmar que es a través de ese sentimiento porque cuando tú conectas desde ese lugar en donde les, donde los amas, vamos a decirlo así, este, lo perciben y dicen, o sea, pueden ser de una manera en ciertas circunstancias en cierto entorno, pero cuando están contigo, sí se abren. Y dice uno, wow, y es ahí donde uno se da cuenta lo que nos dicen siempre los maestros. Ante el amor, o sea, ahí es a donde se pueden hacer las conexiones y los milagros, porque ahí es también un tema muy importante, en donde los milagros como tal están fuera de las leyes de este mundo y que a final de cuentas son eso, son expresiones de amor y esa expresión de nuestro padre con su hijo para que recuerde que no es lo que el mundo dice porque dice, mira hijo, estamos por encima de las leyes, dime si no existo. Entonces, la verdad es que eso siento que a nivel vivencial ha sido muchas veces un compartir esa certeza de que se cortó un poquito al final, pero se entendió prácticamente todo lo que dijiste. vamos a la parte final de la reflexión que estamos haciendo, saltarnos ahora a la cuestión Dios y su hijo, ¿por qué un hijo? ¿y por qué Dios necesitó un hijo? ¿o lo creó de qué pasa allí? Vamos a verlo un poquito. Podemos entrarle un tanto como diciendo, nos dicen que todo es uno y que Dios cuando manifiesta lo hace en unidad, o sea, no crea separación, no concibe separación, lo único que hace es expresarse y como si fuera el único, como si fuera poquito hoy quiero decir, lo único que hace es expresarse, extenderse por completo en todo lo que él es, o sea, como él mismo se concibe a sí mismo y lo hace tan abiertamente que sus pensamientos manifiestan y entonces él tuvo la idea de un hijo, vamos a pensarlo así, ¿qué tal que mi hijo, que yo tengo un hijo y esto entendido como una imagen y semejanza de mí y que desde esa imagen y semejanza de mí a la que yo llamaré mi hijo yo me pudiera ver a mí mismo como lo que también soy o como todo lo que puedo ser o tomo todo lo que soy que yo tuviera una perspectiva desde como yo mismo viéndome en un ángulo distinto, no sólo como desde adentro sino como desde adentro pero en perspectiva bueno, está interesante entonces Dios expresa a sí mismo desde esa perspectiva que quiere tomar con respecto a sí mismo y entonces se ve a sí mismo pues de una forma nueva a esa forma nueva de verse en esa perspectiva nosotros le podemos llamar su hijo entonces pregunto y lo podríamos ver nosotros ¿su hijo es distinto a Dios? y hablamos de su hijo y de si dice origénito porque Dios no crea separación todo lo hace en uno si creara separación la separación sería real y entonces ya vimos lo que pasa con la aparente realidad de la separación ¿verdad? pleitos, desacuerdos, problemas e intensidades de un tipo y de otro Dios no lo ve así entonces todo lo hace en amor que es la fuerza de unificación entonces el hijo desde esa perspectiva sería la expresión de Dios mismo desde una manera en que él también se quiere ver a sí mismo entonces si nosotros somos su hijo ¿qué conclusión podemos sacar de eso, Selenita? Lo que yo siento es que soy una parte de él siempre está conmigo y si tú Henry también eres parte de él entonces eres yo y si tú Galata también eres parte de él y tienes esa esencia divina entonces eres nosotros y así se hace uno solo y somos entonces también en consecuencia la derivo también de todo lo que se está diciendo una conclusión posible más es que somos Dios expresándose ¿no? pero esto ¿cómo le suena a cualquiera? ¿cómo que yo soy Dios expresándose? sí entonces quienes de plano no aceptan ni la existencia del alma como este vehículo en donde nos pusimos por medio de él a jugar un juego de separación ni ideas de separación ni tampoco la existencia de Dios menos se van a poner en la idea de que yo soy Dios expresándose ¿cómo? si yo fuera Dios expresándose todo lo sabría y todo lo podría bueno ¿qué tal que te lo afirmamos como tal? y entonces tú dices en este raciocinio entonces yo no puedo expresar tú no puedes ser Dios expresándose bueno eso no demuestra que Dios no esté haciendo así lo que demuestra es que tú no lo concibes así ¿qué tal que empiezas a cambiar tu idea? y en el juego de las posibilidades que tú le quieres jugar a la raciocinialidad ponte verdaderamente en serio la propuesta en la mesa y di si yo soltara todas mis ideas de separación y yo pudiera concebir que yo soy Dios expresándose tendría que ver entonces cómo se expresa Dios porque a través de mí mira lo que resulta pero me dicen ustedes que no que Dios es todo amor entonces hay algo ahí que está impidiendo que tú puedas sentirte la expresión de Dios ¿qué sería eso que te lo impide? pues nos quedan tres minutos para verlo así que vamos a verlo a manera de conclusión rápido Gálatas si se puede ¿qué sería lo que lo está impidiendo? la idea de todas las ideas que nos da el pensamiento de separación básicamente entonces está basada en el miedo que es si quisiéramos si supondríamos un opuesto sería lo opuesto al amor entonces cada vez que nosotros sintamos eso inyectemos amor para que eso se transforme inclusive también lo podríamos entregar al Espíritu Santo para que sea sanado y podamos ver en realidad y no como el mundo lo afirma tenemos entonces una tarea por delante si ya nos cansamos de vernos en separación si el raciocinio no nos da para ciertas cosas y sobre todo cuando vemos que otros van por el mundo habiendo sido como yo soy en raciocinio y en negación de ciertas ideas y así como diciendo te voy a conceder el beneficio de la duda a los demás porque ellos estaban como yo estoy ahorita y los veo felices y yo no me siento feliz ante mis situaciones como estoy entonces tengo una disyuntiva ¿qué prefiero? seguir siendo como me pienso a mí mismo que soy o ser feliz como ellos los veo que lo son la lata lo expresó yo no sé pero funciona lo tuyo a ver acércate y en corto como que empiezan a medio ver entonces ahí está la gran disyuntiva en esta cuestión de Dios y su hijo se te dice tú eres Dios expresándose si no lo puedes aceptar entonces tienes una cuestión que abordar personalmente que es ¿qué hago al respecto? ¿lo concibo como posible? y si es así ¿cuál es mi motivación para ello? pues tu motivación será no soy feliz pensando así en cambio veo que otros sí lo son pensando así ¿qué prefiero? ¿tener razón o ser feliz? hermanitos ¿qué prefieren ustedes? en esta cuestión de Dios y su hijo ¿qué prefieren? ¿tener razón o ser felices? todo aquel que se reconoce como hijo de Dios y como expresión de él necesariamente si Dios siempre está feliz entonces uno también participa de esa felicidad cuando lo reconoce uno 100% en uno que Dios es expresión en nosotros que está en nosotros y que desde nosotros basta con que lo permitamos y se expresa con toda amplitud ¿qué prefieres? ¿tener razón o ser feliz? esa es la pregunta final que ustedes deben responder además de otras muchas que planteamos hoy si quieren avanzar en este tema por el camino en donde se pueden ver las cosas como no se han podido ver desde solamente el pensamiento de separación se los proponemos hermanitos gracias por estar gracias Helenita por estar presente gracias por tu colaboración gracias a Gálatas también por lo mismo Erick se despide de ustedes porque se le apagó su computadora bruscamente y mi modo pues ahí ¿qué se puede hacer? yo soy Henry May y nosotros juntos somos la Escuela Luce el Movimiento de Unidad para el Desarrollo de Dones Servicio a Otros y Conciencia de Unificación estamos transmitiendo cada viernes Conciencia de Unificación este programa desde ADR Wellness gracias a quienes nos atendieron y los invitamos y los esperamos a que estén con nosotros la próxima semana gracias también a Miguel Muguión Muñoz Reyes a Nessa Sanro a Abby Cortés Rocha y a Carlos Enrique que participaron de alguna forma nos vemos la próxima aquí tenemos la cita a las 8 de la noche el próximo viernes gracias y Dios con ustedes ¿qué tal la pasaste con nosotros? espero que muy bien Henry May y la Escuela Luce el Movimiento de Unidad LEMDU agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness activando tus sentidos Hey, no te vayas sigue con nosotros ADR Networks activando tus sentidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!